¡Que los voten, señor! ¡Que los voten! ¡Que todos los señores también los han matado igualito! ¡Que ellos justicien! ¡Que los voten a los asesinos venezolanos! ¡Que los voten! ¡Ellos quieren justicia para mí igualito como lo han devolgado! Familiares de Aldo Condor y Limache llegan al velatorio de Don Vicente para exigir justicia, ya que el conocido cantante Resplandor Huanca también habría sido asesinado por un joven de nacionalidad venezolana. No ha habido justicia, no la han auxiliado en Lima, donde vivía en esa casa también. Yo quiero justicia, amigos, la han matado cuando la pidieron auxilio. El dueño de la casa sabía cómo pidió auxilio de mi hijo y no la han auxiliado. Yo quiero que me hagan justicia, amigos, ya no va a aparecer. Yo quiero que esa gente que no la han auxiliado, que me haga justicia cuando pide auxilio, o no le han ayudado. Así poco se ha muerto fue el señor. Él así degollado, igualito como la han degollado calvinado. Le han matado con cuchillo y todavía se han escapado llevando dinero, celulares, tarjetas de... Es una muerte más a manos de estos sujetos y las autoridades no hacen nada. La familia, entre llantos, dijo. Nosotros no sumamos al dolor de esta familia y pedimos que se haga justicia. Ya no más muertes, asesinatos a manos de estas personas, a quienes les dimos la mano y así nos pagan. Tiene que haber justicia, le han hecho comer, tú bien la casa y todavía lo han matado, amigo. Yo quiero justicia, justicia, que se vayan los venezolanos de ese país de Lima, todos queremos que se vayan. Al señor Lara también, ¿cómo no va a haber justicia? ¿Por qué ponen amenazas? ¿Por qué quieren matarnos a todos esos sinvergüenzos muertos de hambre? ¿Por qué?